Ayer alrededor de las 19 se produjo un accidente de tránsito entre una camioneta marca Renault Modelo Express patente CIR-172 que circulaba por calle España y una camioneta marca Ford Modelo EcoSport patente FWA-929 que circulaba por Pratt. Se investigan las causas que provocaron la colisión, que tuvo características importantes en virtud de los daños materiales de los vehículos. En la camioneta EcoSport circulaba una pareja, identificados como Clara Moreto la conductora y un hombre que iba de acompañante, quienes a raíz del choque debieron ser trasladados en ambulancia al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, donde fueron evaluados y luego trasladados por su obra social a un efector privado de salud donde permanecen en observación. Intervino en el hecho personal del Comando de Patrulla Azul.